Recoger el día de hoy el testimonio de los avances que México ha tenido, del éxito y del referente que se ha volvido para otras naciones a partir de los cambios que ha alcanzado. Y del referente que se ha volvido, que se ha volvido... ¡Ay, híjole, te veras que eres naca y recontra naca! ¿Dónde pasas a creer que se te dice que se ha volvido? Que se ha volvido... ¡Se usa tu diccionario, no marches, en buena onda irá! ¡Se te dice! Buenos días, mi comandante. Buenos días. ¿Cómo van los muchachos? Muy bien, mi comandante. ¿Quiere usted verlos maniobrar? A eso vine. ¡Fracción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!